Yo soy Nino Bravo Hay una casa, un sol así, donde yo logré ocultarme Y así poderán mi tristeza en horas de un ayer cruel e infame Algunas horas allí pensando, pero nada conseguí De pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor y todavía no sufrí Al ver que esa puerta se abre Hoy siento dentro de mi amor Contento y sin dudas desperté Recordando aquella calle De un pueblo llamado Libertad Donde yo llegué a encontrarme Salté de la cama, bajé al bar Tú te llevas junto a mí Perdónate dije, sonreí Me miraste, fui feliz Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor Buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre Hoy siento dentro de mí Hoy siento dentro de mí El amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y no creer en la nueva calle Y no creer en la nueva calle Mis sueños son de realidad Amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y no creer en la nueva calle Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Te hallé Y no creer en la nueva calle Mis sueños son de realidad Amor Y no creer en la nueva calle Te hallé Me siento dentro de mí Te llenando dentro de mí Me siento dentro de mí Me siento dentro de mí Me siento dentro de mí